bienvenidos a mulato bonsai bueno mi gente saludos mulato por aquí el día de hoy lo que tenemos es varios olmos chinos y en verdad vamos a ver tres vamos a ver este que tenemos aquí que lo vamos a trabajar ahora mismo porque hay que desfoliar y alambrar vamos a ver un ejemplo de otro que compré en vivero tal y como éste y vamos a ver al final un tercer olmo chino que va a quedar un poco triste porque se va a quedar sin ramificación pero se va a quedar sin ramificación y en un futuro va a estar como éste de follaje y al final debería ser un buen bonsai aunque quede sin ramificación ninguna y se vea bien triste vamos a comenzar diseñando ya que tenemos una buena ramificación aquí que brotó después de haber sacado este árbol de la maceta que estaba en el vivero y haberlo dejado prácticamente solo en troncos vamos a ver qué tenemos vamos a hacer la desfoliación y bueno mi gente ya el árbol está casi completamente desfoliado estoy aquí trabajando y bajo la lluvia tenemos un día muy bonito lluvioso pero no importa que esté lluvioso yo voy a trabajar así y ahora nos toca eliminación de ramas por ejemplo donde crecen cuatro ramas en un mismo punto otras ramas en un mismo punto como tenemos aquí vamos a eliminar las ramas que crecen hacia arriba ya vamos viendo cómo va simplificando el árbol esto lo hemos visto otras veces cuando eliminamos las ramas que no nos hacen falta la estructura se comienza a ver mucho mejor y ahora vamos a comenzar con el alambrado por aquí tengo ya que no tengo alambre del calibre que necesita este árbol nuevo pero si lo tengo usado reciclado vamos a reciclar alambre bueno mi gente y yo creo que aquí acabamos de hacer un diseño muy sencillo y muy bonito para la ramificación que teníamos de este olmo chino vamos a hacer un 360 obviamente le falta mucho tiempo pero estos olmos chinos por lo menos en mi experiencia son bien rápidos ramificando ya dentro de uno o dos años tenemos un buen árbol aquí ya tenemos una buena ramificación hay que tengo que identificarles que este árbol era solo los tres troncos que ustedes están viendo solamente este tronco este tronco principal y este tronco de atrás hace solamente tres meses atrás y en solo tres meses miren toda la ramificación que tenemos para poder trabajar un buen diseño y eso quiero que lo sepan porque en el último árbol que van a ver en este vídeo se va a ver muy triste nada de ramificación al final pero para que se den cuenta que en tan poco tiempo obtenemos una buena ramificación para comenzar a hacer un buen diseño ahora vamos a ver un olmo chino que ya está en su diseño completo bueno mi gente y por aquí tenemos mi olmo chino con el que más tiempo llevo es mi olmo chino más viejo de los tres que tengo y como pueden ver ya este tiene una estructura bastante terminada inclusive hace poco eliminé una rama que estaba aquí que si pueden ver en las fotos que van a ver próximamente van a ver que aquí había una rama pero me provocaba dos ramas paralelas esta y esta yo decidí eliminar esta para tener esta como una primera rama y ya que esta de acá sea la segunda rama que va hacia la izquierda hacia la derecha e izquierda y me gusta más como se ve ahora parece que el árbol está bailando ¿verdad? bailando un poquito en vez de verse así con las dos ramas como dos brazos extendidos eso no se ve muy bien entiendo que ahora se ve mucho mejor vamos a ver la evolución de este árbol bueno mi gente y aquí pueden ver el mismo olmo chino en sus principios luego de comprado de vivero esta es su estructura después de comenzar a trabajarlo un año después esto fue lo que obtuve en ramificación por lo que pueden ver que el olmo chino tiende a brotar muy rápido y podemos tener una estructura muy buena en poco tiempo y a sus cuatro años de entrenamiento por aquí pueden ver un buen árbol o un buen bonsai y en esta foto pueden ver las dos ramas opuestas ya vieron la evolución hasta este punto y como se pueden dar cuenta de prácticamente no tener ninguna rama primaria vamos a lograr tener una buena ramificación en el futuro con los olmos chinos ¿y por qué les digo eso? porque el trabajo que van a ver a continuación aunque es el final no va a quedar muy bonito que digamos pero en el futuro podríamos tener un buen bonsai este arbolito lo tenía comprado de un vivero y hoy es el día que le toca salir de esta maceta y descubrir que tenemos este es un olmo chino comprado de vivero y yo diría que lo compré a un buen precio pero como se pueden fijar por aquí no logramos ver el nevary está escondido debajo del sustrato por lo tanto verdaderamente no estoy seguro cuán bueno es este árbol yo estoy rogando que aquí tengamos un árbol decente porque por lo menos estoy viendo que acá hay movimiento en la ramificación y eso es bueno pero nos falta descubrir si tenemos un buen nevary que sería lo ideal yo estoy rogando que tengamos un buen nevary en este árbol así que vamos a ver el trabajito que voy a hacer aquí con este árbol bueno mi gente estoy un poquito mojado y cansado de todo el corte de raíces y extracción de tierra que tuvimos que hacer en este árbol y nos fuimos destapando el nevary desde este punto alrededor de un poco más de dos pulgadas hacia abajo y notamos que en este punto el árbol formó una voltereta de raíz como una enredadera en toda la maceta hacia abajo yo lo llevé hasta este punto porque entiendo que al ser un hormo chino debe aguantar este corte tan agresivo de raíces yo espero que no le pase nada y ahora en este momento es que puedo comenzar a decidir qué voy a eliminar en la ramificación y con qué me voy a quedar ya de primera intención estamos viendo que posiblemente lo que se vea o lo visible del nevary de este árbol sea el tronco y un poco de estas raíces ok pero en la siembra es muy posible que tapemos el nevary completo en la siembra ahora porque queremos que desarrolle raíces bien acá abajo luego de este corte raíces así que tapamos ahora luego en un futuro destapamos un poco más abajo ahora vamos a ver que vamos a ir eliminando bueno mi gente llega a un punto de la poda donde estoy comenzando a ver un crecimiento invertido en este punto aquí del árbol del tronco y solamente quiero explicarles una cosita porque aquí hay un crecimiento invertido porque hay una dos tres cuatro ramas verdaderamente una dos tres cuatro cinco ramas cinco ramas creciendo en este mismo punto cuando tres o más ramas crecen en un mismo punto vamos a obtener un crecimiento invertido tan feo como este por eso debemos evitar tener más de dos ramas creciendo en un mismo punto y este crecimiento invertido lo que me dice a mí es que debe esta parte debe eliminarse y que debo quedarme con este tronco de acá por lo tanto voy a hacer un corte en este punto porque ya que yo entiendo que este es mi frente esta es una buena rama para convertirle en la continuación del tronco vamos a cortar un corte ¡Suscríbete! Bueno mi gente, como ya ustedes saben, nos toca tener paciencia Este arbolito nos va a brotar muy bien en un pronto futuro Y entiendo que va a ser un buen arbolito, aunque ahora no lo parezca Bueno mi gente, como les dije, nos quedamos con un árbol sin ramificación Que se ve muy triste ahora, pero vamos a seguir su desarrollo Y lo vamos a ver en el futuro por aquí en Mulato Bonsai Por aquí podemos ver el trabajo que hicimos al principio Con una buena ramificación que tenía este árbol que también es de vivero Y con esta última foto les demuestro lo que podemos tener en un pronto futuro con un olmo chino Y si les gustó este video, favor de dar like Y subscribe al canal de Mulato Bonsai ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.